que el que vive y permanece para siempre, sabemos que Dios ha hecho grandes obras en nuestra vida que Dios hace milagros día con día, nos da oportunidades nuevas de remendar el ayer así que si ayer cometimos alguna falta, algún error, hoy es un día para arreglar ese problema para también una oportunidad también para dejar esas debilidades atrás así que saludamos a toda la familia, pasala bonito por supuesto esperamos en Dios que se la pase bien en esta preciosa hora de la tarde así que bendiciones para la honra y gloria de nuestro Padre Todopoderoso vamos a gozarnos en la presencia de aquel que vive y permanece para siempre así que bendiciones para cada uno de ustedes, la gloria y la honra de nuestro Padre Todopoderoso así que estamos contentos, estamos gozosos porque Dios está con nosotros porque la presencia de Dios se siente en este lugar la palabra de Dios dice que donde dos o tres se reúnen en mi nombre ahí estaré yo en medio de ellos, así que bendiciones entonces a toda la familia bendiciones entonces a todos los presentes así que la gloria y la honra de nuestro Padre Todopoderoso así que le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dan a la madre en decir su santo nombre así que bendiciones entonces vamos a iniciar con música de los embajadores del Rey la fuerza joven presente en esta preciosa hora de la tarde así que vamos a iniciar con música entonces alabando a aquel que vive y permanece para siempre bueno así por supuesto ya vamos a dar inicio entonces con las alabanzas de mucha bendición saludos ahí a las hermanitas que vaya a ver la transmisión también de Jesús y María transmitiendo en vivo en esta tarde bastante especial ahí verán mandando los mensajitos ahí verán al esposo me imagino así que muchas bendiciones también ahí al muchachón que está ahí en la comput verán así que para recibirles la transmisión para todos ustedes dice que una gran bendición y vamos a entrar entonces a las alabanzas para nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón me da mi hermano Mauro dice que una gran bendición para nosotros cantarle a Jesús con todo nuestro corazón y para todos ustedes por supuesto sabemos que tenemos a un Dios que hace todo posible por supuesto esta actividad le debemos al Creador Padre Celestial lo saludamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sabemos que nos regala esta hermosa tarde un poquito de frío un poquito de frío pero sabemos que la honra y la gloria es para nuestro Padre Celestial y nosotros como la Fuerza Joven hemos venido a glorificar y santificar el dulce nombre de nuestro Padre Celestial a través de las lindas alabanzas desde la tierra para el paisaje Zololá así que con mucho cariño para todos nuestros hermanos de tierra linda por supuesto mi hermano Jaime bueno si por supuesto verán que nos estamos ya gozando sin haber empezado la alabanza recuerda que Dios nos dice donde está el Espíritu de Dios hay libertad ¿verdad? sabemos que Dios está en medio de nosotros Dios está con nosotros ¿verdad? nos dice en su palabra donde uno, dos o tres congregados en mi nombre yo ahí estaré con ustedes Jesús está con nosotros así que la gran bendición entonces vamos a entrar ya de lleno con la alabanza al repertorio de los embajadores del rey desde la ciudad del paisaje Zololá hoy acá presente verán el caserío tierra linda así que vemos ¿verdad? las bendiciones que tenemos visto bueno muchachones vamos a entrar entonces seguimos para llevarles la linda alabanza para todos ustedes para todos nuestros hermanos queridos chapines allá en la Unión Americana ¿verdad? así que fieles patrocinadores de embajadores del rey ¿verdad? adiós gracias ya por el tercer día de nuestra gira ¿verdad? ya el día de mañana también estaremos gozando con los hermanos del Nahualá ahí estaremos siempre alabando y glorificando al Dios todopoderoso al dueño de nuestra vida el que nos ha dado su amor y abundante amor ¿verdad? que entregó su vida en una cruz muchachones nos vamos a los en esta maravillosa tarde siempre el sabor de los embajadores y bien eso y mis saludos a Tau allá de Tau a Guatemala alabelo alabelo adiós a Dios en su santuario alabelo en el firmamento de su poder alabelo por sus hechos fortentos alabelo por toda su grandeza alabelo de su amor que cuerme con palmas alabelo con cita con agua alabelo con tamborines y danzas alabelo con bandolines y bravas alabelo con plantillos sonoros alabelo con plantillos propales alabelo diga Jesús te adoro todo lo que eres mi ángel a mí alabelo con plantillos sonoros alabelo con plantillos propales alabelo diga Jesús te adoro todo lo que eres mi ángel a mí y se siente la fuerza ¡Viva! ¡Solado! ¡Vivo! 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 alabelo adiós en su santuario alabelo en el firmamento de su poder alabelo por sus hechos fortentos alabelo por toda su grandeza alabelo con el flamor de cuerpo y con palmas alabelo con cita y rastro con armas alabelo con tamborines y danzas alabelo como bandolines y bravas alabelo con platillos sonoros alabelo con platillos iguales alabelo diga Jesús te adoro todo lo que eres mirar que alabé alabelo con platillos sonoros alabelo con platillos y humanes alabelo diga Jesús te adoro todo lo que eres mirar que alabé que alabé seguimos para adelante pero con el sabor diferente también mejor con el sabor alabelo con platillos alabelo sonoros alabelo con platillos y humanes alabelo diga Jesús te adoro Todo lo que eres mía que alabí Alávelo con plantillos sonoros Alávelo con plantillos sonorales Alávelo diga que a su te adoro Todo lo que eres mía que alabí Eso Y el sabor de los temadores Y siempre para adelante Y siempre para adelante Y es la fuerza muy llorando Bueno así que en esta forma entonces Iniciamos en esta preciosa hora Alabando y glorificando A nuestro Padre Todopoderoso Así que bendiciones por supuesto A toda la familia presente Damos gracias a Dios por la oportunidad Que nos da de alabar y glorificar Su santo nombre Así que bendiciones entonces Por supuesto continuamos con más música ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno así por supuesto Vamos a proseguir entonces Las alabanzas en esta tarde Y a la cordial invitación Para cada uno de ustedes Que se pueden acercar acá con nosotros Por aquí juntamente Vamos a dar la honra y la gloria Para nuestro Señor Jesucristo El Rey de Reyes y Señor de todos los señores Muchas bendiciones para todos ustedes Que nos están escuchando A través de la radio Jesús y María Transmitiendo En sus amables lugares ¿Verdad? Llevando la bendición Llevando la paz ¿Verdad? Así que saludos para todos ustedes Para todos nuestros hermanos ¿Verdad? También ahí pueden mandar sus mensajitos Para solicitar Los temas de los embajadores del Rey Lo pueden hacer ¿Verdad? Al 32 84 36 48 Estamos para complacer En esta hora de la tarde También ¿Verdad? Ahí en el WhatsApp Así que muchas bendiciones Nos vamos con más entonces El sabor de siempre De los embajadores del Rey Hoy en vivo De acá en este bien lugar Claro que sí Vamos a seguir Con más de las lindas alabanzas En esta preciosa tarde Que Dios nos regala Sabemos que la honra Y la gloria Siempre es para Él Así que a seguir adelante A los hermanos Por supuesto A todos nuestros hermanos Que nos están sintonizando A través de la radio Jesús y María Muchas bendiciones Seguro que están transmitiendo En vivo A través de video Muchas bendiciones A nuestros hermanos Que se encuentran En la Unión Americana Sabemos que Dios está con nosotros Nos vamos a los acas Nos detenemos al Espíritu Santo Que nos guía Hacia el poder Por supuesto Vamos a seguir con más música Y viene Con el mismo sabor Por supuesto Este tema va para complacer Dice así ¿Cuándo he esperado este momento? ¿Cuándo he esperado que estuvieras así? ¿Cuándo he esperado este momento? Tú has esperado que me hablara Tú has esperado que vinieras a mí Y sé bien lo que has sufrido Yo sé bien lo que has sufrido Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Porque nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Miracló�� mi fuerza en prueba Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Miracló�� mi fuerza en fuerza Y mi amor ya me llama Con sentimiento Que esa voz se mueve 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 Y se ve que me dice Aunque a veces no miras Y se ve lo que tú sí Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Muchos años he abrigado A veces me he cargado Que el miedo es tu pecor amigo Pues nadie te ama Como yo Nadie te ama Como yo Mírala yo No sé, pero no me he cargado Y la voz se mueve Como yo Y como se dice Y si que la fuerza come Y la verdad fue que me Porque espero que sea ¡Gracias! 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 Hełysay,��oby ship ¡Gracias por hamar Mustafa! ¡Gracias por ver el video! Una tarde bastante especial que Dios nos regala en este día Así que bendiciones para cada uno de ustedes que nos están escuchando En diferentes lugares de nuestra bella Guatemala Así que muchas bendiciones especial a la familia que hoy está de fiesta Hoy le da gracias a nuestro Señor Jesucristo por todas las bendiciones recibidas Una de esas bendiciones es la salud que la familia está con ese gozo Está lleno de salud, ¿verdad? ¿Por qué no agradecerle a Dios por todas las bendiciones? Y es por eso que nosotros estamos acá para compartir también esa alegría A través de la música les traemos de verdad siempre en el repertorio de los embajadores del Rey Las fuerzas hoy sonando en esta hora ¡Gracias por ver el video! El sabor de siempre ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!